¿Qué es la tierra blanca? Según el historiador Pedro Monroy, Ramiriquí significa tierra blanca, lo cual se relaciona con la abundante belleza que vamos a apreciar a través de sus hermosos paisajes, con suelos tapizados con mantas de todas las tonalidades de verde, que proporcionan una vegetación colorida y armoniosa. Iniciamos con nuestro parque principal, donde observamos la escultura del ciclista Mauricio Soler, el monumento del primer presidente civilista de Colombia y la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. La cultura ramiriquense se ha enriquecido gracias a los hallazgos arqueológicos, mitos, arquitectura, gastronomía y toda la historia que gira alrededor, desde su fundación a origen hispánica. Aquí en Sea Maíz le ofrecemos productos típicos acá en el municipio, como son las arepas de maíz, las arepas de maíz pelado, los yujos, almohadas, ganas. ¿Asumirte de qué la motiva a seguir con esta tradición? Bueno, pues a mí me motiva el amor por mi tierra, por mi labranza y ese amor con el que me alimentaron cuando era pequeña, cómo me enseñaron las preparaciones tradicionales, lo que comíamos cotidianamente, todos los productos derivados del maíz. Y eso es lo que me motiva, el amor, el amor que me transmitieron en el alimento, en el cuidado. Ese es el que me motiva para seguir trabajando por la cocina tradicional ramiriquense. La especialidad de mi institución es el ecoturismo. Y por ello les invitamos a un recorrido ecológico y cultural donde se resaltan las riquezas de nuestro municipio. Entre ellos, Centro Cultural Los Tunos, Chorrera de Agua Blanca, El Endrinal y Los Jerolíficos. Acompáñenos. Se encuentra ubicada en la vereda Fragua del municipio de Ramequí, a 2.311 metros sobre el nivel del mar. Tiene una caída de 30 metros, que está ubicada a 3.197 metros al noreste de la zona urbana del municipio de Ramequí. Se halla en medio de un espeso bosque de arbustos, aguajatillos, yopos, endrinos, saucos, tunos, arrayanes, helechos y abundantes flores blancas llamadas dahlias, entre otras especies. La zona alta de la cascada brinda una zona de mirador, contemplando paisajes rurales y urbanos. De igual manera existe un sendero que permite llegar hasta el final de su caída. En su trayecto encontraremos borracheros, arrayanes, dahlias y canelos, su clima estemplado. La importancia que permanezca este sitio en mi territorio se debe a que constituya un atractivo turístico, debido al importante espectáculo que ofrece su caída de agua cristalina. Jeroglíficos Las pictografías son representaciones con dibujos sobre las paredes de una roca. En las márgenes del río Juyacía se reconocieron 19 pictografías, las cuales fueron pintadas con el pigmento de origen mineral. En el parque ecológico Oasis Elendrinal, la diversidad de flores constituye el comité de bienvenida de los turistas, a la vez que los invita a ser responsables con los recursos de la naturaleza. Este lugar va más allá de brindar recreación y aprovechamiento del tiempo libre, porque existe una enriquecida biodiversidad de flora y fauna. Decidimos finalizar este recorrido en la capilla El Señor de los Alabastros, imágenes de piedra en el sector Los Tunos, porque no debemos dejar de mencionar la religiosidad y espiritualidad de sus gentes. Gracias a este ejercicio de investigación nos dimos cuenta de la enorme riqueza que hay en nuestro municipio, imposible mostrar todo, pero que sembró a nosotros la motivación de seguir profundizando a través de la investigación y valorando este hermoso territorio. La fiesta del Señor de los Alabastros se celebra el primer domingo de febrero de cada año. Los devotos de Nuestro Señor de los Alabastros se reúnen en esta capilla para rendir tributo a la imagen y dar gracias por los favores recibidos. Esperamos este video haya sido de su agrado. ¡Los esperamos!